Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy finalmente estamos ya con el video oficial donde vamos a estar revisando algunos, no todos, de los productos de la línea de cosméticos de Trixie Mattel. Como ustedes saben, nosotros viajé en vivo con ustedes, estuve haciendo unas compras, ya llegaron, fue súper rápido y bueno, pues entonces voy a terminar mi maquillaje con los productos, vamos a probarlo, a ver qué tal funcionan, si se ven de calidad, si hay algo que pudiera mejorarse o si es sencillamente perfecto. Yo pensé hacer como que un unboxing y al mismo tiempo probar los productos mientras me maquillaba como Trixie, pero después decidí que voy a cambiar. Hoy va a ser sencillamente probar los productos, revisarlos aquí con ustedes y luego en un video independiente, pues estaré haciendo un full face al estilo Trixie Mattel, ya dedicado como tal, completo para eso, para como que no mezclar contenido. Sin más, entonces comenzamos. Recuerden suscribirse, chequen si ya lo están para ver si siguen suscritos, activa la campana de notificaciones, coméntame que siempre te contesto, comparte con todos, regálame un like y ya comenzamos con el video de hoy. No se vayan. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí está la caja. Díganme si esta caja no lo es todo. Díganme si esta caja no es lo más bello que hay en toda la creación del universo. Pues vamos a probar a ver por dónde abro esta verga. Miren. Oh, qué cosa más bella. La luz, la luz creo que no me está ayudando mucho hoy. Qué fantasía. Amo cuando las cosas vienen así, bien bonitas. Miren qué chulería. Ay, Dios mío, caballero. Miren el labial. Marica, mira qué cosa más bella. ¿Dónde está el foco? Miren qué cosa más bella. Stacy's Mom. Este es el original, el primerito, marica. Ay, Dios mío. Es mate, rico en pigmento, ultra mate. No pesa nada. Es bien ligero de peso, suave. Así que, oh my God. Vamos a ver. Este es el que yo tenía más. Miren por dentro qué bella la caja. Está llena de corazoncitos. Yo no sé si ustedes vieron que ella va a lanzar como unos ropes, como unas batas de estas como para la casa, después que te bañas. Y es precisamente en este tono, en este tipo de, ay, súper lindo. Qué lástima que no me dio tiempo porque no se había lanzado todavía el rope cuando yo hice la compra. Y ya no la voy a comprar, mi amores. Pero miren, amo la forma, caballero, en la que tiene el labial. Marica, literal es un corazón, pero tridimensional. Miren qué cosa más bella. Es plástico. No tiene imán. Yo creo que una de las cosas que más enriquece o que le da valor de high-end a un labial a veces es el empaquetamiento que tenga imán. Porque las mujeres cuando compran su labial sienten que si viene con imán va a estar como que más protegido el labial y no se te va a abrir en la cartera y se va a armar un desmadre. Quizás en el futuro ella le ponga imán. No podemos pedir mucho, mi gente. Es una compañía nueva, indie, que acaba de salir. Así que no podemos tampoco como que pedir demasiado. Pero con lo lindo que está, creo que es más que suficiente. Amo que tenga el dorado con el logotipo de Trixie. Miren qué cosa más bella. Y ahí está el color. Marica, esto es mate, mate, mate. Yo creo que nunca había visto una barra tan mate como esto. Esto no es mate. Esto es mega mate, ultra mate, super mate. Ay, no veo la hora de probarlo, pero lo vamos a dejar para el final. Les voy a decir que estoy, que la boca se me cae con la paleta. Miren qué grande es. Ustedes estuvieron en el video cuando yo estaba haciendo la compra. Ustedes se dieron cuenta que se veía. Ustedes se dieron cuenta como que se veía como que era algo pequeñito. Mamanada de pequeñito. Miren qué cosa más grande, caballero. Es inmenso. Miren qué belleza. Es grandísimo. Esta es la que se llama Summer of Love. Me encanta el sticker. Ella haciendo branding, tú sabes, como que delimitando bien su marca. Eso me encanta. Un artista que le dedique tiempo, diseñe bonitas sus cosas. Dios mío, estoy enamoradísima. Estoy muerta. Miren qué cosa más bella, caballero. Miren esto. Miren esto. Qué cosa tan hermosa. Díganme si no es un orgasmo. Y esto se quita. Y aquí es donde viene. En el peso está bien. Está pesado. No pesa a barato. Pesa a caro. Y bueno, pues entonces cuando lo abrí. Marica, qué bello. Marica, tiene espejo. Una paleta para mí que venga con espejo ya me compra automáticamente. Ustedes no saben lo importante para mí. Que es que una paleta traiga su perro espejo. Miren esos colores, caballero. Caballero, yo tengo unas ganas de meterle mano a este color de aquí. Por supuesto que me lo voy a poner hoy. Yo no tengo ningún blush que sea así. Miren qué cosa tan bella. Side Cheek. Side Cheek se llama. Eso significa en español como que la querida. Side Cheek es como que la chica de, ¿cómo se dice? Como que una especie de amante. Como que una especie de que no es tu esposa, sino la otra. Girl on Girl es el del medio. Y After School Special. Que obviamente este tiene que ser un iluminador porque es demasiado blanco. Pero me encanta. Está bien lindo, caballero. Oh my God. Yo creo que ahora mismo esta es mi paleta preferida de blushes. Aunque no los he probado, ¿eh? Vamos a ver. Porque ahí vamos a llegar. Pero vamos a seguir. Aquí viene la última. Ya no hay más nada. Trissy no me mandó nada de regalo. No me mandó yo aunque sea un condón utilizado. Pero bueno. Pero sí estoy en modo shock. Porque te lo juro que en el sitio web se ve súper pequeño. Yo pensé que era una paletica pendeja así. Marica, esto es enorme. Qué bello, qué bello. Esta se llama Moth About You. Oh, Dios mío. Me encanta. Qué dedicación. Qué entrega. Miren esto, caballero. Qué vibrante. Qué pop. Díganme si esto no está hermoso. Dios mío. Yo me quedo seca. Ay, me encanta. Miren por atrás. Qué bonita. Y entonces vamos a ver. Uy, chica. Qué cosa tan bella. Me encanta que los pan, que es donde viene el producto, es en forma de corazón. Este se llama Go Go Girl. Es como un rosa. Es como un color mamey. Como un color zapote. No sé la cámara cómo lo estará tomando. Pero es como un color zapote. Este es un poquito más como neutral. Como un rosita neutral. Un colorcito más tierra. Y este es un iluminador. Pero este iluminador está oscurito. Yo creo que esto puede que sea para chicas de piel más oscura. Este se llama Plush Bunny. Y este se llama Glean Cycle. Son todos. Así que vamos a empezar ya, mi amor. Voy con mi favorita, que es la que yo más he estado esperando. La voy a utilizar como para delimitar un poco más el corte de la cara. No hay fall out. Sin embargo, no veo que coge mucho en la brocha. A lo mejor soy yo. No sé. Ay, Dios mío. Pero el color está... Oh my God. Miren eso. Lo ven. Díganme que ustedes lo ven, caballero. Espérate, porque me quiero poner bastante, mamá. Yo quiero, yo quiero, fíjate, me lo voy a poner aquí hasta por el lado de los ojos y todo. A ver. Oh, ahora sí. Ay, caballero, miren esto. Qué cosa tan hermosa. Dios mío, qué pigmentación. Amo. Súper suave, súper rico. Difumina espectacular. Esto es lo que yo estoy cogiendo en cámara. Yo no sé. Oh, Dios mío. Impecable. Y yo soy de la gente que va ruda con la brocha. Y miren, lo que ha soltado de Fallout es bien poco. Vamos para este. Ay, a ver, para que ustedes puedan ver. Oh, Dios mío. Esto es orgásmico. Miren eso qué bello, caballero. Miren eso. Caballero, este blush lo es todo. Este blush lo es todo y más. Ok, ahora me voy a ir con la naranja, con la coral. Voy a ponérmelo como que en la parte delantera. Vamos a ver. Caballero, qué belleza. Esto no es una brocha de blush, pero yo lo voy a hacer funcionar a huevo. Ay, Dios mío, qué cosa tan linda. Ay, está lindo. Qué bello. Este que es un blush, pero como está un poquitico color tierra, color bronce, puede que me ponga un poquito por la frente. Sí, sí lo estoy viendo. Sí, sí lo estoy viendo. Sí lo estoy viendo, sobre todo, lo ven. Vamos, es un escándalo. Me encanta. Se puede utilizar hasta para broncear. Ok, ahora voy a ir con Girl on Girl, que es el del medio. Y con este me voy a poner un poquito en la nariz, porque ya me estoy quedando sin lugar para utilizarlos. Ay, qué lindo. Es como un rosita tierno. Déjame mezclar un poco con este de acá. El After School Special, como pueden ver, es como una especie de iluminador, obviamente. Vamos a utilizarlo para iluminar. Oh, qué bello. Dígame que ustedes pueden ver eso, caballero. Les voy a decir que es como un poco tornasol. Se ve blanco en el empaquetamiento, pero honestamente no es blanco. Creo que tira más un poquito a tornasol. Oh, no puedo respirar mi nariz. La parte orgásmica, quitarle el papel al espejo. ¿Están listos? Suavecito, suavecito, suavecito que me duele. Oh, my God. ¿Qué es esto? Está fuerte. Pero no es blanco, caballero. Se transforma. Así se dieron cuenta. Cambia como a tornasol. Dice ella que para la mujer de todos los días. Mamá, pero yo quisiera ver una puta metiéndose esta cantidad de producto. Solo nos falta el iluminador más oscuro. Que lo voy a utilizar con la misma brocha, porque al final ya no tiene nada de blanco. Me lo voy a poner como para iluminar por acá arriba un poquito. Este iluminador creo que se ve que es un poco más oscuro. Pues mira que no. Es más claro de lo que se ve en la paleta. Me gusta, está bonito. Porque es más suave de lo que se ve. Lo voy a traer un poquito hasta aquí. ¿Están listos para el segundo? Vamos para el labial. ¿Cómo lo ven? Yo a ello como que no me pinta mucho. Ahora, ¿qué sí quiero decir? Que para hacer mate, se siente cremoso. ¿Sí me entienden? Para hacer un mate, yo lo siento bien cremoso. Me está dando vibra. Me está dando vibra de labial de esto de farmacia. De labial de esto malo de Walmart. Tú sabes. Me está dando vibra de labial de un dólar. Pero en un paquete bonito. No tea, no shade. Es que ya no. Es que siento que no hay necesidad de que yo tenga que seguir haciendo tantas capas. Un labial bueno de una capa ya se va. So, no sé. ¿Saben de a qué me alegro? De que solamente compré uno. Trisí, amiga. Yo te quiero. Yo te amo. Pero tú necesitas entrar de nuevo a ese laboratorio. Lo que sea que tú hayas puesto aquí, hermana. Por favor. Regrésate al lab. Reformúlalo. Porque. No. No. Quiero llorar. Marica, no hay forma que yo traiga esto a la vida. Este no es el labial que ella se pone en su boca. Porque yo nunca le he visto a ella con un labial tan malo. No lo tiro porque me costó dinero. Pero vamos a hacer. Alguien que lo edite después. Como que yo lo tiro y explota. Y sale un angelito volando. Terminando con Trisí. Porque tengo que seguir en mi maquillaje. Hermoso empaquetamiento. Me dio vida. Me dio todo. Me dio. Un orgasmo. El producto. Láncenlo a la basura. Hay que ver. Hace falta probar el de Katia. El rojo. A ver qué tal estuvo. Señores, yo amé esto. Yo amé esto. Esto es el mejor. Esto. Esto es el mejor. El mejor lanzamiento de una marca nueva indie. Que está tratando de imponerse en el mercado. Esto es lo más peor que yo he probado en siglos. Esto está increíble. Esto es un orgasmo. Esta es mi favorita. Aquí yo morí. Quedé petrificada. Y esta mi amor también está bien hermosa. Aquí termina la revisión de los productos de Trixie. Y bueno, pues entonces ya luego yo me voy a terminar el look. Y lo van a ver exclusivamente en mi canal de YouTube ya terminado. Aunque también con esto es con lo que me voy a hacer las revisiones de hoy. Y bueno, mis amores. Este es el resultado final. Qué belleza. Qué todo. El labial, lamentablemente, no pude. No, Trixie, por favor, tienes que hacer una reformulación de este labial. De hecho, lo que tengo ahora mismo en la boca no es ni el labial, mi amor. Me puse otro mío, uno propio o cualquiera X. Porque de verdad que esto no funcionó para nada. Ahora esto, sí, mi amor. Vayan ahora mismo para TrixieCosmaris.com Y se lo tienen que comprar, caballero. Porque esto está icónico. Esto está hermoso. Esto está bello. Miren qué cosa tan linda. Yo de hecho utilicé los seis colores. Aunque no lo puedan creer, me puse los seis colores. Y nada, perfecto. Buena pigmentación. Difuminan bien. Colores hermosos. Nada. De verdad que súper de impacto. Muy feliz. Y espero que les haya gustado esta revisión de algunos de los productos de la colección de Trixie Mattel. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Y espero que este les haya gustado. Chao.